Este año tuvimos la obligación en sí, por la cantidad de chicos que teníamos, de agregar una categoría más, que es la U15, así que bueno, muy, muy a la expectativa de lo que pueda pasar, porque yo ya no viajo más, tuvimos la suerte de poder incorporar a un entrenador habilitado en sí, que es muy difícil hoy en el mercado, porque no hay, no hay, no hay entrenadores de básquet, hay muy pocos, entonces la incorporación de Leo nos sirvió un montón, entonces bueno, ya tiene todo organizado, ayer ya preparó toda la ropa, todos los carnets, así que bueno, esperar el sábado nomás para viajar. Caras nuevas, pero también caras viejas, también con Jimen lo que es la parte de minibásquet, eso es algo importante para ustedes. ¿Cómo ves la categoría U13 teniendo en cuenta que ya tienen un poquito de experiencia, si bien justo los agarra la pandemia cuando se estaban arrancando con todos, ya tienen por lo menos una cantidad de partidos como para decir, bueno, ya sabemos lo que es la Noroeste? Sí, la verdad que bueno, nosotros el año pasado teníamos en la categoría U13, que es la edad más difícil porque es un solo año, entonces es la más complicada en juntar, teníamos 7 y el resto eran todos mini. Este año todos esos mini que participaban son U13, entonces es como decir vos, ya saben lo que es la categoría y bueno, y hace dos años y medio que vienen entrenando con lo más grande, entonces ya tienen un poquito más de cancha en sí que el resto, pero nosotros es un proyecto largo, un proyecto a 8 años en el cual iniciamos cuando yo me fui de Racing, que me fueron a buscar los chicos de acá, así que bueno, nos faltan 4 años y vamos por el buen camino, ¿no? ¿Cómo va a ser el tema de los viajes? Algo que también influye mucho a la hora de competir, ¿les toca ir a Tostado, un lugar bastante lejano en lo que es la Noroeste? Sí, bastante salado el viaje en sí, por ser el primer viaje, normalmente antes viajábamos en auto, ahora al agregarse otra categoría va a ser el doble de difícil de conseguir los autos, así que bueno, el costo es muy alto, justo nos calzó que hicimos un beneficio para este viernes, entonces vamos a poder afrontar bien el costo, ¿no? ¿Y en la parte local ya tienen todo listo, todo habilitado como para empezar a recibir a los chicos en la siguiente jornada? Sí, ya tenemos, nos queda solamente instalar el cobertor de jirafa, que es lo que nos exige la asociación, el año pasado lo habíamos hecho con colchoneta, bueno, este año se hizo un proyecto de publicidades, entonces bueno, vendimos las publicidades de la jirafa, entonces se hace un cobertor con lonas, lonas alfombradas, se está por instalar el tablero lumínico que también se hizo un, se hace un banner de publicidad que también va instalado ahí arriba, así que bueno, ya está todo encaminado para el inicio acá del local, ¿no? Engusa, ¿cómo es la relación con la gente de la comisión? Engusa, la verdad que es muy buena, tenemos una relación muy buena, tuvimos momentos muy difíciles, ahora la verdad que es todo lo contrario y bueno, gracias a ellos también yo puedo seguir trabajando porque si no, yo por mi labura en sí no podía seguir dando básquet, nos sentamos a una reunión y bueno, llegamos a esto, que lo coordine y bueno, vamos a ver si es productivo a fin de año. ¿Las mejores expectativas entonces para lo que se viene? Sí, nosotros estamos trabajando bien, con el primer beneficio pudimos comprar pelotas, ahora con este queremos volver a comprar porque estamos medio cortos, en las categorías más chiquitas tenemos muchos chicos, muchísimos, gracias a Dios, ¿no? Y bueno, no tenemos mucha ayuda, entonces todo se hace a pulmón.